Buenos días Carameluchis Feliz nuevo vlogmas Hoy es 26 de diciembre De diciembre no, sí 26 de diciembre Y nos vamos a Málaga Ya hemos dejado El perrito está tonco Panchi ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Estás loco mi niño? Hemos dejado ya todo Vamos, que no nos hemos ido ya Carameluchis, no nos hemos ido ya Por vosotros Porque os hemos dejado el vídeo programado Para mañana Para que tengáis mañana, porque como mañana vamos a estar sin internet Porque volvemos mañana Pero claro, ya tarde Entonces lo hemos dejado ya programado Para que mañana tengáis vídeo Y ahora vamos a comer Vamos a comer Y mirar Mirar mi madre Esto es Calité Supreme Granada Pela Con lo que Yo, mira, no me como la granada Por no pelarla Dice mi madre Pues te vas a hartar de granada Pues te la voy a pelar yo Eso Tengo 8 libras Tengo 8 libras en Inglaterra Hombre, ya ves O más Yo creo que más Así que nada Nos vamos a comer y nos vamos a ir Ay, la tos que tiene mi abuelita Pobre Mira que bien la cuida Mi hermano Le ha hecho un zumito y le ha dado una echinacea Vaya nietos Hombre Como dice el refrán ¿Qué dice el refrán? Por algo de nada Ah, pobre, claro que sí Por supuesto Si vuelves una abuela pelleja Pues no También lo haríamos No, no, ya está, ya está Lo tienes que comer Te tienes que comer todo Te tienes que comer un poquito Lo más Estamos aquí con los niños chicos Abuelita Todo, todo tienes que comer, ¿eh? Que te reñimos ¿Tú quieres sopita de pescado? Está muy rica, ¿eh? Venga, pulita Cojo un... Yo en realidad, a mí no Cojo un plato Pero yo ensaladilla Que ayer hice ensaladilla rusa Y me salió Qué rica me salió, por favor Se quedó bloqueado Me salió lo han dicho así Porque está malito, pobrecito Esta noche también le ha dado pico Ya ha estado fatal Pero bueno Ya se tomó las medicinas Y ya se puso mejor Es que por la noche Hace, como se tira mucho rato Sin tomarse las medicinas Pues claro Es que era las 8 de la mañana ya Pues no se tomó la medicina Desde que se acostó Pues hizo pico Y ahora, ¿qué pasa? Pues que, claro Esto ya estaba Mira dónde se ha puesto la estrella ¿Dónde ha caído la estrella? ¡Ay! Es que se ha caído antes Estaba en el suelo Y ha picado yo Y total, eso Que, bueno Que nos vamos a ir ahora Para Málaga Y nos llevan mis papis Así que vámonos Para allá A ver las zonas Y ya decidir Nuestro hogar Definitivo Carameluchis Por lo menos En los próximos Calculo mínimo 5 años O sea En los próximos 5 años Tenemos que estar allí ya Ya nos apetece ¿Verdad, Fran? Asentarnos Comprarnos una casita allí Estar tranquilos Que ahora Muchos habéis preguntado Ahora vamos a alquilar Porque el primer año Queremos ver Que nos guste la zona Y todo Pero luego si tenemos pensamiento Pues ya eso Pues asentarnos Ya en un sitio Comprar Y ya estar tranquilos Que el haya Apagar, apagar Apagar, apagar Que el haya crezca también Ya con una estabilidad Porque ya en esta edad Es más Y el cangrejito También por los primeros años También Que tenga una estabilidad Luego ya el haya Si va a la universidad Y el cangrejito Tiene 5 o 7 años Pues haremos como con el haya Nos vamos A traer Nosotros también tenemos estabilidad Sí, nosotros también estamos Mental Estamos cansados Al final siempre Estás ahí Sí Que no puedes Hay muchas veces que dices Te voy a comprar esto Y no lo compras Porque dices No, ya Pero me refiero A que dices Tu juez Si me lo oye Ahora, otra cosa es Llevártelo del mismo país Una mudanza en el mismo país No tiene problema Pero sí que Venga Y ya está Y tu idioma también Tu idioma Es verdad Tu idioma es súper importante Porque es que Por mucho que lo sepas El otro idioma y tal No es lo mismo Ni la cultura Ni nada Así que sí Estamos ya muy contentos Vamos a ir a ver Y vosotros venís con nosotros Y nos llevamos de camino En el coche Montados Mira, no hay Espera Para ver la masa Comiendo grana A subir estudiando Sí Me voy a ir estudiando Psicología ¿De qué exactamente? ¿Eh? ¿Qué estás estudiando exactamente? Una asignatura que es Psicología de la drogadicción Psicología de la drogadicción Casina Ahí lo llevas Y que se lo iré conduciendo Tú conduciendo De vez en cuando canta un poquillo Pero Es verdad No, no mucho Yo estaba leyendo Este libro Me lo compré En el aeropuerto De Pablo Coelho Se llama La espía Que habla de Matajari Y la verdad que Está súper interesante Yo voy por la mitad del libro Me está encantando Está súper bien Es que Pablo Coelho me encanta Entonces Sabe transformar cualquier Historia Si aun por muy poco Sentido que le veas Te la hace Súper interesante Porque la vida Me voy a desimaginar Yo que a mí me va a interesar La vida De Matajari No por nada Sino porque no son temas Que a mí me De valer Que me De historias Que a mí me Y la verdad que Está súper interesante El libro Recomendado Coño se me ha metido Por el otro agujerillo Y ahora me pica Me pica Me pica Ya estamos a una hora De Sevilla Ya llevamos una hora De camino Nos queda Una hora y diez Una hora y diez 77 kilómetros Para llegar a Malaga Así que Ya mismo estamos allí Ya mismo hay que parar Hacer un pipi caballito Hemos venido aquí A una parada Que siempre venimos aquí Siempre venimos aquí De verdad Cuando vamos a Malaga Que sí Bueno Te he dejado aquí también Sí Y Fran se ha pedido Un pastelito Con un café descafinado Mis padres también Y yo Agua Y esto está Las tortas de algarrobo De verdad Están buenísimas Madre mía Las tenéis que probar Sí Yo no me quiero sentar Si queréis Porque como llevamos Todo el rato sentado Es mejor estar de pie Pues ya estamos en Malaga Aquí dice mi madre Que va a vender la casa Ya En un mes Vende la casa Y se viene para acá ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Ha abierto la playita? Sí Sierra de nuestro antepasado Además que sí 2,7 millas Es que qué pasada Mirad Mirad qué bonito Papá tú mira para adelante Ay Franca Mira para adelante Eso está Eso está la cámara Hombre Ay Dios Qué bonito Qué bonito el faro Es que esto es la vida Esto es la vida Málaga para mí Aparcado Esto es la vida Señores Londres es muy bonito Pero no tiene esto El problema ¿Qué es el meredillo? ¿Qué es el meredillo? ¿Por qué no hay para donde tiro? Yo voy para allá Esto para adelante Esto para adelante Esto al resto Pues sí Carabelucci Uy que no se me ve nada Porque es casi de noche ya Mira mira Tenemos una misión Tenemos una misión papá Hemos venido a una misión Pues nada Estamos viniendo por toda la costa Lo que fue Girola Benalmá Dena Tal y cual Y como hoy nos quedamos en Torre del Mar Pues Vamos a ver toda la costa A ver dónde nos convence Es lo suyo A ver dónde acabamos A no ne acabaremos A mí me ha gustado Que hemos venido del monte Hemos empezado por el monte Y no 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 Tiene que ser para esta zona de aquí Tiene que ser una zonita Más playera Playa montaña Playa montaña Ahí va A mí no me importa estar aquí arriba Pero que esté la playa aquí Aunque tenga que coger el coche Para ir a la playa Pero No lo patines o electrónico No lo patines o electrónico Pero que esté Aunque sea 10 minutos de la playa Pero que se vea No sé si me entendéis Así que sí Uy me doy la cabida Digo que la salida 209 Vamos a mirar la zona de Mijas Que nos encanta Que es la primera zona Que queríamos Ver Para Para vivir Mijas Fuenjirola Torre de Molinos Esa zona de ahí Por la montañita Pero de esa zona 209 Y como luego nos vamos a quedar En Torre del Mar Pues mañana por la mañana Veremos el rincón de la Victoria Y Torre del Mar Esa zona Luego ya yo creo que ya Nos llevaremos una idea Más o menos clara De lo que queremos Porque ya por lo pronto Hemos descartado Zonas así que Es importante Así que sí Aquí tiene centro comercial Mijas es que me mola mucho A mí Mijas me gusta mucho No sé Por la dirección a Coim Además ahí Fran fue donde me pidió matrimonio en Mijas Que no vi nada Que no vi nada Pero Sería un poco raro Pero tenemos buen recuerdo De Mijas Por eso Es como Mijas De donde me pidió matrimonio Ya estamos en casa Malagueña En casa malagueña Y vamos a ir a comer Castañas también hay por ahí No digo nada Y lo digo todo Y mañana se habla de churros Para desayunar Sí Mañana se habla por aquí Están hablando de churros Para desayunar En fin Hace fresquete Pero no hace tanto fresquete Como en Sevilla Aquí en Málaga ¿Verdad? No Está mejor Mira que bonitas las luces Aquí con el pino ¿Eh? Claro Castañitas Mmm Que bien huele No A mí no me mires ¿Tú quieres castañas? Sí, yo he comido alguna Sí Pues nos vamos Nos vamos a comer Unas castañitas William José Es que ahora Está Está diciendo que le va a poner Al bebé William José Si es niño De broma De broma Sí, claro Porque hay un jugador Que se llama así Claro, claro Son miedos delanteros del comunio Claro, claro No se lo cree ni él O Michael Spearman O Michael Spearman Michael Spearman Va a ser una niña Va a ser una niña Por tal de no ponerle los nombres Es que yo no voy a irme Me retrovertía, vamos Vamos que también Pero vamos Nombres compuestos Seguro que no Hay gente que le pega Y le resuena bonito Yo no conozco a gente Que le resuena bonito Juan Julián se llama ¿Quién le pone el nombre al niño? ¿Quién le pone el nombre? ¿Quién le pone el nombre? O sea, cuando queréis Dicho al lodo de verdad ¿Quién va? Suele ir el padre Porque la madre está Por eso No te arriesgas, claro ¿No quemarán en mucha hora? No 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 Suegro Madre mía, que humaría Uy Que no puedo respirar Mirad que dos Mirad que dos Con las castañitas Pipas ¿Eh? Mirad Pipas ¿Os lo coméis como pipas? Dice para ir abriendo boca Vamos a comer ahora Y digo Y le vamos abriendo boca Qué ricas Qué ricas las castañitas Mirad cómo me voy a poner Carameluche Madre mía Pero mirad Fran Costillaca Todo lo que puedas comer Y más sal Así que me comería esto Voy a pedir más Costillaca para Fran No, sé que no Para mi padre Madre mía Y mi madre ¿Qué era lo que tú has pedido? Rosada con crema de langostinos Rosada con crema de langostinos Y yo solomillo con gorgonzola Y queso Y queso digo yo Claro Y tomate La piña para la dirección Eso es para hacer la digestión Bueno y patatas También Madre mía Pues nada Buen apetito Uy carameluchis Qué frío Hacen mal Aquí, aquí Madre mía Ay Yo no me he traído el chaquetón Sino que he cogido la chupa de cuero Normal Y he pasado un frío Viniendo para acá Que me muero Mira voy a estrenar Mi pijamita De mi amigo invisible Ay Con las zapatillas Fue mi padre Mi amigo invisible ¿A que sí? Mirad que invisible es Y el mío Dani Ponle la capa de invisibilidad A mi padre ¿Ya no está? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Sí, el de Fran fue Dani Que no enseñaste lo que te tocó Porque viniste al deciente Pero le Mañana lo enseño Y nos vamos a tomar Una infusión Y me ofiste tú, ¿no? Sí Ay, mi güey Mira qué bonito Carameluchis Mirad A ver qué yerno es Un Pandora de reina Reina Reinota Y un libro de no sé qué Sí Mensajes del alma Mensajes del alma De Mónica no sé qué Que casi no me lo dan Esteban De Mónica Esteban Que es muy bonito Ese libro Que casi no me lo dan En la... En la casa del libro En la casa del libro Verdad Que el trabajito me costó Porque lo pidió online Para recoger allí Y lo llevamos En fin Y ahí está el pobre Tomándose un argilón Sí, date bonito Y una infusión Y otra infusión De gallesier Con manzanilla Y mi padre también Mi madre No, yo doy gallesier ¿Y mi padre? Ah, ¿tú no te tomas infusión? Sí, ya se lo ha tomado Ah, ya se lo ha tomado Qué vicioso Qué vicioso ¿Cómo te gusta el gallesier? ¿Cómo le das al gallesier? A manzanilla Ah, manzanilla has tomado Bueno, Carameluchis Voy a cerrar el blog Ya, porque Ya estamos muertos Aquí Ya nos hemos tomado Nuestras infusiones Y mañana nos espera Un día largo Así que Largo y decisivo Largo y duro mentalmente Decisivo tampoco Decisivo no Pero, claro que Tenemos que tener concentración Intuitivo Intuitivo Sensacional De sensaciones No de magnífico Que también puede ser Pero Sensitivo Sensacional ¿Verdad? ¿Es que lo ha dicho bien? Sensitivo O como se diga De que tenemos que estar ahí Ahí A ver A ver Qué sensaciones tenemos De los sitios Que no quiero venir yo ya más Hasta Hasta recoger las llaves De la casa Así que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí ¿Qué tal? Es como grabar Un programa Con público de fondo Que muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Y Ya estáis tardando Ya estáis tardando Ya estáis tardando Y nos vemos mañana En el siguiente vlog Más poned la cara que va ¡Que va! Adiós Estamos de camino En el coche Montados Más poned la mano Más poned la mano Comiendo grana Más poned estudiando Sí Más poned estudiando Psicología ¿De qué exactamente? ¿Qué? ¿Qué está estudiando exactamente? Una asignatura que es Psicología de la drogadicia Psicología de la drogadicia Gracias por ver el video.